se lo han dado todo este fin de semana señores hubo un vikingazo entren a nuestras redes sociales arroba fogarate radio en fogarate radio ustedes van a entrar ya tenemos publicado el vikingazo están de dos en dos no es comparación es simplemente para que quepan todas entonces vamos a empezar con este vikingazo señores el fin de semana dio mucho por ejemplo la primera foto que ustedes van a ver en el carrusel de fotos que subimos en fogarate es la jack power y caroline aquino que te pareció matayubia esa foto de jack power y la carola yo no había visto la foto de karen pero karen tiene muy buenas piernas en verdad y lo de caroline ya se sabe hace mucho o sea caroline tiene un cuerpo voluptuoso que no es de ahora y con los años mira se ve bien se ve intacta que te pareció esa foto a mi me gustó me gustó mucho la foto de jack power está muy muy fuerte es que caroline como que todos los años nos da todos los días bikini como que ya nos sorprenden vea caroline y la tercera foto la segunda foto la segunda foto ahí tenemos a sandra berrocarr de un lado Sandra truqueó bien me gustó esa foto de sandra y de otro lado tenemos señores las compis del amor dios mío pero lo lindo es que esa foto mía la subieron en todos los labios son un traje de baño ¿y qué es eso? eso es un conjunto que tenía puesto y tenía una falda transparente me quité la falda y me quedé con el panty es alto y no es un traje de baño incluso es una blusa normal no es un traje de baño es como un conjunto de piscina y playa exactamente pero no es un traje de baño como si y yo dije bueno mira me va a quedar si no me voy a poner y qué traje de baño porque yo lo que estoy en está tranquila aquí y esa foto se ha rodado pero lo que pasa es señores que no es por nada pero esa piel hay que joderse si no tiene una piel de porcelana sí esa piel mía hay que joderse more mira ese culito blanquito sin una mancha sin una ñañera sin una piquita de nada que cosa que yo se le iba a dar pero yo sabía que ella se le iba a dar sí que tú sabes que ella lo espera yo incluso en mi programa de hoy de SPK yo dije yo conozco tres mujeres que tienen la piel de porcelana y una es Isaura Taveras Jenny Blanco y Amelia Alcántara o sea que piel de porcelana full pero Sandra tiene una piel muy linda también sí, sí, sí muy linda ella tiene la piel muy bonita y tiene buenas piernas yo te voy a decir algo ¿qué pasó? de Sandra y voy a hablar con toda mi sinceridad porque ya Sandra y yo somos amigas claro que sí ¿de poner esto a de peluca en un salón? no porque son cosas que pasan en la vida tranquilo claro Sandra tiene algo de que puede ser que ahora mismo su cuerpo no esté en su mejor momento pero aunque la gente no lo quiera entender y creérselo Sandra tiene una cara muy bella un rostro que impacta sí, pero están hablando de la piel todo el mundo sabe de su rostro mi amor pero yo estoy hablando para el público no para ti no, pero tú te estoy diciendo de lo que estamos a hablar te pregunto un paso temprano la tercera fotografía mi querida Ana Carolina y Jenny Blanco evalúan ustedes que ustedes van a ser las más objetivas precisamente esa la tercera fotografía y ese gancho por favor Jenny que tú vas a ser bien objetiva bueno, yo estoy viendo dos cuerpecitos delgados de yuca ay Dios mío yo estoy viendo de un lado una batata y de otro lado una yuca mojana dos yukitas de esa yukita larga sí para el que no nos esté escuchando en la foto el primero es una yautía porque tiene mucho vello para el que no nos esté escuchando en la foto sale de un lado Luis Nicorporano puede ser muy mi jefe y todo lo que tú quieras pero ese es un cuerpo de yuca no, yo les voy a decir una cosa a esos a los dos no, no, no y miren acercándolo no te esté tan mal miren, señor miren los hombres se afeitan las piernas sí eso ya no se usa aquí nadie mono la tecnología está muy avanzada hay láser y si a usted no le gusta el láser hay afeitadoras que cuestan baratizas en el maño colmado eso es feo y es asqueroso y antidelicado y me cusan que es mi jefe y el lodo el único y el lodo ahí que voy también y el lodo también lleno de cuadros mi amor que tú haces con esos cuadritos mi amor y esas canillas llenas de pelo eso no está porque la mujer automáticamente se imagina si esas son las piernas no me quiero imaginar ahí abajo como tiene que está eso yo soy así entonces no no señores eso no se usa ya de por dios yo tengo yo tengo un intercambio jefe con sal ay dios mío para que se despine la acera no duele ay espérate espérate la cuarta foto señores de un lado tenemos a richard hernández y del otro lado tenemos a nuestra yale ay pero se le salió un boquete a la richard ay yo quedé loco oye oye hay que tener entonces a mí lo que me da a mí se me olvida el nombre de ella ese llave es yariza la nuestra ok una cuerpa eso te iba a decir mujerón igual que esta chica como que se llama que biseli esa tiene un culo si ah pompi Amelia hay biseli unas pompis bien formadita mi amor yo me he dado cuenta y le gusta usar solita que se le meten por allá adentro es una mujer que tiene bien hecho bien moldadita y bien hecho la richard richard debe respetarse te burlaste te burlaste richard pero y eso que es tímida sabe lo que no me gustó richard aparentemente cogite un cordón de un zapato para amarrar el panticito de adelante more eso se ve que es un cordón blanco de zapato mira lo hay mi amor las dos cositas mira eso no es ni siquiera un lazo así no more yo necesito saber cuántas firmas tenemos que recolectar para sacar richard del país rápido no pero hay que dejarlo ser feliz de la red en miami hay cosas más felices no tu puedes ser feliz sin causar una náusea colectiva en el internet y eso no es uno con nadie richard tu lo mandaste así por adelante en cuero no en chain tu lo compras si yo hay así lo que el le pegó fue el cordoncito del zapato ahora yari tiene de todo mucho si pero ven acá mira la próxima foto ay 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 dios del verbo y de la gloria aquí se paran las aguas con esa negra padre del verbo ¿qué es como se llama ella? es Sarosh Bertin y la entrenadora pero ella es entrenadora y se sabe que tiene su cuerpazo pero la indiecita Sarosh Sarosh tiene una piel mira wow pero hay di tiene unas piernas hay di cruz hay la próxima foto me va a ver a mal no mira ya peri mira date por el pecho para mi ese bikini que tiene puesto Sarosh Bertin un poco de cultura con sabrosura me recuerda cuando salió Elizabeth Ruiz con Elizabeth Light un programa de televisión que ella salía con un bikini de ese mismo jugando voleibol era el mejor cuerpo que tenemos en la televisión en ese momento bueno Elizabeth Ruiz estamos en construcción continuemos la mira la próxima foto aquí vemos esta muchacha la que era amiga de Yailin ¿cómo que se llama? Camila Camila y al lado está la otra chica que se llama Yaceli ya hice Rancelis Rancelis no sé quién es Rancelis es la que trabaja en el mismo golpe con Hochi que en este momento está al aire se realizó en esto de una liposita mira y está como bonita ella tiene un cuerpazo no sé quién es pero tiene unas piernas y un cuerpazo en verdad a Rancelis se le da oíste Rancelis si tú a Rancelis face to face te quedas con la boca abierta aparte de eso tiene una gracia y un ángel esta muchacha bueno ¿qué te puedo decir? Camila es una muchacha natural ¿natural? Camila ¿cuánta cirugía? y marcación abdominal y todo Camila tiene marcación tiene lipo tiene culo Camila Camila primero se puso flaca bellísima bellísima de cirugía y después y después engordó y después hizo otro retoquito y entonces quedó así pero ella tenía que buscar un intercambio para los senos no no mira yo quiero saber porque ya que ella es amante a la cirugía el que le hizo los senos es su enemigo no no es eso es que ella era flaca engordó ya era bajo de peso mi amor pero si ya es bajo de peso entonces que se recoja los senos porque que ya que le gusta dar cuerpo pero si tiene una marcación abdominal está mal realizada no lo que pasa es que no señores es que ella se la hizo cuando era delgada y después cuando engordó se ve rara me da un chance ahora esa es con la aplicación ella se la pudo haber hecho cuando era gorda cuando era flaca cuando está bien hecho un trabajo se mantiene con el tiempo porque está bien hecho eso no está bien hecho eso parte el alma la próxima foto la próxima foto donde que entremos a la próxima mira que ella cree como que yo soy loca Camila no se puso la marcación con la aplicación ella tiene la marcación mal hecha porque ya tiene mucho tiempo y se la comió la marcación eso fue lo que pasó y ya la próxima foto como dice Amelia estamos en la próxima fotografía tenemos a Caro Brito y a mi queridita Gaby de Sangles que las dos tienen su truquito que no está mal no pero es un abuso como vamos a poner a Caro Brito con Gaby no 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 comparan esos cuerpos se comparan no no para nada porque Gaby es una flaca que se ve natural aunque tenga quizás su arreglo no lo sé pero que Carol tiene un cuerpo de guitarra es un abuso yo entiendo lo que tú dices yo no entiendo no escúchame lo dije desde el principio escuchen bien las fotografías aunque están compartidas no son en comparación es para que quepan en el en el carrusel no son comparables ok ok mira Gaby en esa foto diablo no es que Gaby está así no no flaquita no no diablo pero ven acá muchachos Gaby es mi amiguita y ya hay de todo pero ese cuerpo no es de Gaby si si Amelia Amelia está flaca ella está flaca estar flaca es una cosa estar flaca y cuadrada es otra estar flaca con curva es otra y Gaby no tiene ese culo así no el truco es la pose more mira la pose mi amor ella sabe Gaby tú eres mía pero sabe que le hiciste un arreglito que no está mal porque el arreglito es para aún usarlo claro tiene un arreglito en esa foto dejen de ser ustedes también están la no no mira y la pierna ella la tiene así mismo en vivo tiene su arreglito de verdad yo le evito la pierna y la tiene así mismo en vivo y ella es blandísima y ahí se va a estar bronceando ay si mira la arena está dobla yo le voy a decir algo a ustedes tiene su arreglito caro también caro también tiene su arreglito mira se quitó que no está mal se quitó las estrías pero caro tiene el cuerpo mira se le deformó un brazo a ella ella está en bala ay dios mía señores la aplicación es para usarla es para usarla yo la uso también y yo me arreglo aquí me arreglo aquí pero tampoco vamos a venir aquí a decir que sí que es así cuando no es así en defensa en defensa todos lo usan pero cuando sea muy obvio es diferente en defensa de Gaby porque las mujeres son las que se sacan su aplicación nosotros varones nosotros varones no fuñimos con eso pero en defensa de Gaby por ejemplo yo he trabajado con Gaby hemos actuado juntos donde ella tengo que estar en pocas ropas y puedo decir por ejemplo cuando Matayubay se le hace mejores piernas Gaby no tiene una celulita en esa pierna porque Gaby es flaca y larga ahora que no es una mujer curvilínea pero es una mujer con un cuerpo de esos cuerpos como tipo maniquí que tú le montas lo que sea eso hay que decir o sea Gaby no es por ejemplo como Jenny Blanco Jenny Blanco es curvilínea tiene piernas tiene glúteos tiene piel bonita Gaby es flaca seca y larga Gaby tiene un cuerpazo pero no me tiene ese cuerpo que está en esa foto la narga que tú dices por la narga si está arregladita ay a mí me gusta que Gaby tú sabes cuando la gente tira la foto en live que tú te puedes mover que le sube una fotito así a mí una pregunta Juan Esteban antes de seguir ¿dónde diablos que tú te inscribes para la baila esa del teatro azaroso es por el punto eso comienza a coger recursos todas subieron fotos producidas la única que subió fotos así de Greña sin extensión es un tema que ya fui yo pero yo la subí con un moñito si por ahí viene la de Ana también pero no hablan del cuerpo de Karol pero mira que bello el cuerpo de Karol me encanta ese abdomen de ella Karol tiene un cuerpazo esa muchacha nada más chiquita pero tiene un cuerpazo la deuda compañera ella tiene un cuerpazo señores la siguiente foto es de un lado ¿quién es esa? Dilley diablo Dilley y Chelsea Dilley y Chelsea Chelsea pero ella sí está gordita ¿qué edad tiene? sí pero ella Chelsea una niña ella es 20 y tantos muy jovencita jovencita no es una niña menos de 25 años que es una niña de 14 13 años 21 21 años una niña muy joven ya es joven pero no una niña hay que trabajar ese cuerpo ahora estoy muy feliz por Dilley yo sé que tiene mucho trabajador señores cuando Dilley entró allá el show de Carlos Durán Dilley era como gordita y ella se ha puesto realmente para lo suyo Dilley está muy linda está muy linda Chelsea realmente es una mucha que natural ¿me entiendes? estamos acostumbrados nada más a llamarlo bonito lo que está hecho lo que está bien puesto cuando vemos un cuerpo natural siempre queremos criticarlo y ponerle miles de defectos yo esta vez paso y no le voy a poner el defecto porque ella es natural yo sí quiero decirle algo a Chelsea Chelsea te lo dije la otra vez tú eres una niña muy linda con mucho talento trabaja de tu imagen tú como te digo tú dependes de tu imagen eres actriz eres cantante te gusta bailar entonces trata de entrenar ponte a hacer ejercicio me corrigen aquí 26 años porque yo tengo muchos años para poderme mantener en el medio haciendo ejercicio y mira mi edad entonces si tú eres joven y puedes cogerlos rápido ponte a hacer ejercicio mi amor porque no es que tú estás gorda ni fea simplemente estás un poquito pasada para lo que tú te dedicas en el caso me corrige mi querida Kenny Valdés Chelsea tiene 26 años ok 26 no 26 me dijo puede ser me dijo mi amiga Kenny Valdés sabe la fecha de mucha gente aquí bueno mire lo que averiguamos la fecha se tiene 25 y 26 la próxima foto señores la Piri y y la ñata son dos cuerpos desde mi punto de vista que no son bueno no se están comparando cuerpos para que ustedes me entiendan esta es la foto está junta pero no es comparando la ñata logró la ñata logró una buena transformación a nivel de de su cambio de género hay mi madre y para mí siempre lo he dicho se lo he dicho de frente a pesar de que no tiene ningún tipo de cirugía hecha la Piri nació para tener un cuerpo de mujer mira corrección para Kenny dice en Google que Chelsea tiene 27 años o sea lo va a cumplir lo más seguro bueno ella puede ser que sí porque cuando yo la veía ya adolescente en un programa Lixie estaba chiquita y Lixie iba a cumplir 2021 ahora entonces es posible que ella tenga 21 mira la foto de la Piri la veo muy bonita un truquito en la cintura leve claro como debe de ser porque la aplicación está para usarse que no la use que no la tenga porque eso está ahí para usarse la otra muchacha también es flaquita pero también tú sabes que uno logró uno hace su cosita ey pero mira quien sigue señores la otra es Ana Carolina Ana Carolina que fea este Ana y la apagada wow y Alexandra las dos con un cuerpazo realmente son dos mujeres con un gran cuerpo son mujeres con muchas piernas porque las dos tienen piernas hermosas Ana Carolina dejaron caer cuando chiquita entiendo que las dos buen cuerpo yo se lo dije el otro día que yo tenía un pan de agua buen cuerpo que yo me asusto cuando me veo lo que pasa es que ese traje de baño me delató porque es blanco porque hay mucho que yo me empuente y no se ve así sucede que cuando las mujeres son influencers y se dedican a solo darle contenido de trajes de baño a sus seguidores cuando llegan épocas como la semana santa y se hacen fotos pasan como por desapercibidas por eso Alessandra la foto la veo normal yo subo una fotito un día y tú te acuerdas la vez que yo subí en Colalé una bulla en todos los lados yo señor porque yo no acostumbro claro yo tengo una pregunta real una pregunta yo te he asustado se podría decir que Ana Carolina es la abuela que está madura de República Dominicana claro que sí ahora mismo ahora mismo en los medios de comunicación la abuela la abuela que está más buena es Ana Carolina es Ana Carolina yo creo que sí mira que yo le quité el puerto de la condesa me estaban diciendo la condesa es que la condesa la condesa y tú van es que la condesa te lleva un mensaje no la condesa no estamos hablando del traje de baño que ella subió una foto así la condesa la condesa tiene unas aguas yo no estaba como en eso además mañana es que voy a reiniciar mi entrenamiento tengo meses sin entrenar tú sabes que Alexandra la prende y la apaga pero si Alexandra sigue más apagada el próximo traje de baño enseñando el gallito por ahí se le ve un poquito porque ella no dejó nada a la imaginación Dios mío tanto material para tan poca mecha y esa foto la subió ella un día mira y tú sabes que yo la vi a ella Alexandra y ella somos amiguitas siempre hablamos por whatsapp pero de juntarnos pocas veces y la vi a ella en el concierto de Karol G y ella tiene ese mismo abdomen que tienen ahí en la foto si no no ya sabe muy bien esa mujer tiene un abdomen increíble o sea bellísimo que de verdad la tipa tiene la cuerpa yo quisiera leer una conversación de la de ustedes dos por whatsapp a ver quién hay que acabar a la lucha y también hay que decir yo conozco a Ana Carolina no desde ahora y desde que yo conozco a Ana Carolina siempre ha tenido su cuerpazo porque Ana Carolina es de buenas piernas y de cintura súper estrecha o sea tú sabes que cada cuerpo es diferente por ejemplo yo soy plana pero yo no soy de cintura de avispa mis huesos dicen los doctores que son anchos entonces soy como media cuadrada ¿qué hacemos? entonces ella es así ella es de cinturita así ella se ha metido su cuerpazo todo el tiempo desde que yo la conozco tú sabes que el truco para tú tener ese cuerpo así que lo pueden hacer las mujeres que quieren tener cintura en mucho bueno por muchos años yo siempre utilizaba faja y cinturilla faja y cinturilla yo era enferma con faja y cinturilla y ese es un truco para las mujeres que quieren tener buena silueta si ayuda pero aparte de que ayuda tú eres así tu figura es su estructura ósea es así señores en lo que la estructura ósea se acomoda la cinturilla no la cinturilla nosotros vamos a hacer un break cortito cortito porque lo que viene yo voy a hablar de la que de verdad tiene la cintura de avispa que todo el mundo quiere saber cuál es la conversación que hay entre ella y él él, ella, aquella señores esto es Focalaterrano no la cinturilla no la cinturilla no la cinturilla